La Claroscuro Y es para todos los señores Que estamos aquí presentes el día de hoy Para todos los músicos cuando ya se están aquí al lado Esto dice Así Se vale aplaudir, gritar, bailar Dejar subir las emociones Porque esto se trata La música Y de esa misma Recuerdo de la hora Que viene con el viento Con el amor De esas leyes ojo Nacemos con cielos En el llanto En el llanto En el oscuro Y de esa misma Que viene con el viento No quedó sin poder Vienen con el viento Y de esa una Que viene con el viento Qué viene con el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!